Siempre desde mi niñez yo he gustado la historia. Siempre fui leyendo libros de historia casi desde mis ocho años. Ya cuando atinó nada más que como trece años, fui leyendo las obras de Prescott sobre la conquista de México y la conquista de Perú. Pero aún así me ha tomado mucho tiempo de tener un interés en México o el mundo de hablar español. Fue educado en la Universidad de Cambridge y así fue estudiando historia. Pero fue historia de Inglaterra, historia de Europa. Y fue solamente cuando pasé a Estados Unidos, fue a tener un año como becario en la Universidad de Yale. Por pura casualidad fui invitado a ir a un viaje a Cuba. Este es el año, estamos hablando del año de Navidad de 1960. O sea, cuando ya Fidel Castro estuve en poder. Y esta fue una experiencia extraordinaria, especialmente para alguien que nunca, en aquel tiempo todavía no ha podido hablar español. Y con muy pocos conocimientos del mundo de hablar español. Pero ya por el verano de 1961, yo fui viniendo a México y pasé como dos meses viajando como turista estudiante desde el capital hasta San Cristóbal de las Casas a Mérida. Y fue realmente a través de esta experiencia real, experiencia personal viajando por varios estados del país, que decidí aprender, primero aprender español, y después estudiar la historia de México. Y por eso fue primero al Archivo de Indias en España. Y ya trabajó en el Archivo de la Nación acá para hacer mi tesis doctoral. Este más o menos es el modo que fue empezando mi experiencia como mexicanista. Y ya trabajó en el Archivo de Indias en España. Y ya trabajó en el Archivo de Indias en España. David Braden es uno de los más grandes historiadores ingleses, eminente mexicanista. Fue director del Instituto Latinoamericano de Cambridge durante 15 años. y es autor de libros fundamentales como Mineros y Comerciantes en México Borbónico, Los Orígenes del Nacionalismo Mexicano, y su último libro es Orbe Indiano, cuyo título original en lengua inglesa es The First America o La Primera América. Profesor Braden, ¿qué quiso decir con La Primera América? Yo creo que la razón de este título en inglés es que para nosotros los ingleses, América obviamente significa Estados Unidos. Pero entonces para poner el título en la primera América es poner énfasis que antes de Estados Unidos, antes de la creación de Estados Unidos, ya subí, ya fue otra América, que es la América Española. Y Orbe Indiano, ¿por qué vino? ¿Por qué vino? Bueno, tal vez el contenido del libro es mejor expresado, ¿no? El subtítulo inglés, que es más o menos la monarquía católica, la patria criolla y el Estado liberal, ¿no? O sea, el diseño del libro es de seguir el desarrollo de dos tradiciones intelectuales que surgieron en América Española. O sea, una tradición imperial, hero y pesante, y de otra parte, una tradición criolla patriótica. ¿Qué siglos abarca su libro El Orbe Indiano? Es de tres siglos. Empieza en el descubrimiento de América, sigue en toda la gran polémica sobre América en el siglo XVI, y la segunda parte es sobre, precisamente, este patriotismo criollo, las grandes crónicas del siglo XVII, incluye la polémica sobre América del siglo XVIII y termina con la reforma liberal en México. ¿Cuál fue el papel del liberalismo en el proceso de modernización de la América Latina? El liberalismo fue un esfuerzo por intelectuales y políticos mexicanos de, como ellos fui diciendo, incorporar México en la civilización del siglo XIX. Un esfuerzo que, obviamente, fue involucrando la destrucción del México criollo, del México colonial, y, precisamente, la destrucción del poder político ilegal de la Iglesia Católica. Este fue, realmente, el gran esfuerzo de los liberales, siendo ellos liberales, pero, de otro modo, también fue el gran esfuerzo de crear un nuevo Estado. ¿Cómo se desarrolló la creación del imperio? Bueno, hay que ver dos etapas, ¿no? La primera etapa es, precisamente, la conquista, la conquista militar de Cortés y Pesaro, pero también la conquista espiritual de los franciscanos, y, a raíz de estas dos influencias, la gran polémica sobre la justicia de la conquista, hecha por Bartolomí de las Casas. Pero, después de toda esa primera etapa, llega ya el reinado de Felipe II, o sea, en los años 60 del siglo XVI, y, entonces, ya se nota un cambio de énfasis, una creación de un verdadero imperio, en lo cual, los primeros conquistadores, sean de los seculares, sean de los hijos de Cortés, sean de los franciscanos o dominicos, están realmente desplazados por ya una nueva ola de oyadores, virayes, mandados por el rey para crear una biurocracia, un imperio, que ya es, que su función de la cual es ayudar a España, la misión providencial de la España católica, para defender la Iglesia católica contra los turcos y los protestantes en Europa. Esta fue la función del imperio. ¿Con la creación del imperio también se trataba de ganar almas para la Iglesia católica? Fue la justificación del imperio por parte de la corona española. Y, obviamente, se nota esta justificación en la primera bula del papa, que fue dando la soberanía del Nuevo Mundo a los reyes de Castilla. Otra parte, los franciscanos o los otros órdenes mendicantes, sí, vinieron a América para conquistar almas, para salvar almas, para Dios. Profesor Breding, usted está preparando un nuevo libro sobre la Iglesia en el siglo XVIII. ¿A qué se debe que en ese siglo, a principios, existían 12 órdenes diferentes de religiosos? Y díganos, ¿la religión católica fue más importante en México que en el resto de América Latina? Yo creo que siempre, como nosotros dijimos en inglés, comparaciones son envidiosos. Pero, obviamente, sí, en México sí fue muy católica en aquellos años. Y ya por el siglo XVIII, incluso por el siglo XVII, podemos decir que ya la religión católica en México fue desarrollando sus propias características, que ya no fue una extensión de España, pero sí fue ya una iglesia, una experiencia mexicana. Obviamente, el famoso culto de la Guadalupana entra allá. Pero también hay, en todos los aspectos de la vida religiosa de México, la iglesia fue desarrollando su propia vida, sus instituciones distintas. Por ejemplo, los órdenes mendicantes sí fueron extensiones en primer lugar de España, pero ya en los principios años del siglo XVIII, ya se aparecen dos oratorios de San Felipe y Neri, uno en México, otro en San Miguel Allende, o El Grande, como fue llamado en aquel tiempo. Y ellos son creaciones de sacerdotes mexicanos. ¿Cuáles eran las clases sociales que formaban el clero secular? El clero fue reclutado de diversas clases. Se notaba todavía en el siglo XVIII que hay miembros de la aristocracia que entran al clero, o incluso entran los conventos de monjas. También hay hijas de marquesas que entran para ser monjas o incluso fundadoras de conventos. Pero de otra parte hay toda una clase media que entran e incluso, aunque no es muy conocido, ya en el siglo XVIII ya entraron la nobleza indígena en algunos miembros para ser sacerdotes de la iglesia. ¿Y los criollos cómo tomaban la imposición de españoles peninsulares a cargos importantes de la iglesia? Bueno, esto siempre fue una causa de grandes conflictos en la iglesia colonial, especialmente en las órdenes mendicantes donde fue practicando la famosa alternativa. O sea, que cada tres o cuatro años, según el orden, fue una elección general para los puestos de provincial o priores de los conventos y fue una alternación, una alternativa de cada trienio o cada cuadrenio de peninsulares y criollos. O sea, fue creando ya partidos y lucha de partidos dentro de los claustros. Pero, de otra parte, en el clero secular, casi todos los sacerdotes sí fueron criollos, con excepción del rango de los obispos y algunos familiares de los obispos que ya fue nombrado para puestos en la iglesia. O sea, que el clero secular fue realmente criollo hasta que llegaron las famosas reformas borbónicas de los años 70 del siglo XVIII, en lo cual ya fue nombrado desde España varios eclesiásticos ilustrados que fueron entrando los cabildos eclesiásticos de los catedrales para competir con el clero criollo. ¿Qué destino tuvo la nobleza indígena? El destino de la nobleza indígena tiene varios aspectos, porque hay un libro espléndido de James Lockhart recientemente publicado que ha demostrado que para dos siglos la nobleza indígena, o sea, los oficiales de las repúblicas de indios, sí fue utilizando nahuatl y otros idiomas ya escritos. para sus actos de cabildo, para sus testamentos, o sea, que fue preservando en cierto modo el uso de su propio idioma. Pero ya también a partir de los 70s del siglo XVIII se notaba un cambio y que ya fue usando cada vez más español, o sea, fue llegando ya la aculturación y ya fue más bien, digamos, indios ladinos para utilizar los términos de la época. ¿Los indios, los indígenas, no eran educados en español por los mendicantes? Bueno, los líderes sí, o sea, la nobleza enseguida fue educado desde los primeros años porque los frailes cuando llegaron en el siglo XVI fue abriendo escuelas para los hijos de los mendicantes, de los hijos de la nobleza y fue educando ellos en español. Pero en otra parte para ministrar los sacramentos para predicar el evangelio a los indios en común fue necesario para los mendicantes, para los frailes aprender los idiomas indígenas de México y fue utilizándolos hasta el fin de la colonia y especialmente hasta los mediados del siglo XVIII. ¿Los indígenas aprendieron a adorar al nuevo dios pero continuaban adorando a sus dioses antiguos? Yo creo que no, que estos viejos dióceses fue ya olvidado después de dos o tres generaciones. O sea, que el panteón de los dióceses principales su recuerdo fue ya perdido. Pero obviamente los indígenas como tienen su propia cultura, su propia organización social fue guardando una cosmología muy distinta, una filosofía de la vida muy distinta de los españoles y también ha tenido muchas carencias sobre la naturaleza, sobre la, como se puede decir, que la realidad espiritual que fue uniendo el hombre y la naturaleza en América, que no es precisamente cristiano. profesor, ¿qué de verdad hay acerca de la población indígena destruida por el alcoholismo y no por la peste? Yo creo que estos son los grandes mitos o grandes perjuicios de la colonia, ¿no? Que las pestes fue realmente la causa principal de la destrucción de la población indígena. Pero ya, claro, con la disminución de su población, ellos sí fueron un poco demoralizados y fueron entregando la bebida. Pero hay que pensar, uno tiene que tomar mucho, ¿no?, para morir de la bebida, del alcohol, ¿no? Y fue un obispo español, precisamente, Juan de Palafoxi, Mendoza, que fue diciendo, bueno, sí, los indios sí tienen este vicio de ser un poco borrachos, pero él dijo, escribió que ha viajado en Alemania y los alemanes fueron tan borrachos como los indios de México y ni uno ni otro fueron muriendo, yo creo, de la bebida. ¿Quiénes eran los peregrinos a los que usted se refiere en el orbe indiano como a los peregrinos en su propia patria? Esta es una frase célebre, ¿no?, que viene de San Agustín, ¿no?, y fue utilizada por Lope de Vega para sus obras y, pero fue adoptado por los criollos mismos, como ellos, hijos ya, nietos, hasta bisnietos de los conquistadores, han tenido la sensación que ellos no fue gobernando su propia patria, que fue llegando siempre como ellos fue llamando los advenetizos, o sea, los cachopines de Viena y de, que vinieron de España y fue gozando como también para usar la frase de los hondras de su república y muchas veces la riqueza de su república y los criollos entonces han tenido la terrible sensación de ser desplazados, arrinconados en su patria y por eso que fue utilizando precisamente esta frase célebre, peregrinos en su propia patria. Hablaba de los cachopines, ¿cómo era, o cuál era la diferencia entre el criollo y el gachupín del siglo XVIII? Quiero decir esto, ¿había diferencias entre los padres gachupines y los hijos criollos? Sí, gran diferencia. Obviamente los gachupines fueron en aquella época inmigrantes, ya no son conquistadores, generalmente son campesinos, aunque algunas veces campesinos nobles que vinieron del norte de España, de Santander, el País Pasco, Galicia y llegaron acá para hacer fortuna, hacia la América y fue ya tenderos, fue abriendo tiendas, muchas veces entraron en la tienda de su tío, algunas veces fue casando con su prima, entonces fue toda una comunidad inmigrante y claro, con ciertos aires de superioridad al frente de los criollos, ellos fue gente de negocio, creando su fortuna. Que venían a hacer fortuna aquí y pensaban regresarse posiblemente. Bueno, muy poco solamente fue volviendo a España, la mayoría como yo he visto fue casando aquí, cuando ya tenía su fortuna o menos, digamos, un ingreso respectable, fue casando muchas veces con las criollas, formando ya nuevas familias. Pero enseguida fue una situación familiar de tensión entre el hijo criollo, que en cierto modo fue nacido caballero, como un español diciendo, son gente de manos blancas, que no ha tenido que trabajar, ¿no? Siempre el criollo fue pensando que fueron caballeros, digamos, ¿no? dentro de una población que obviamente fue faltando educación pobre, compuesto de comunidades indígenas, mulatos y mestizos, y el criollo sentía caballero y con todo el pleno derecho de gobernar este país. ¿Pero el criollo no quería volver a España o no quería ir a conocer España? Muy pocos, muy pocos fueron a España en aquel tiempo. Entonces, parece que no fueron muy contentos estar en México, tal vez porque fue más cómodo acá. ¿Qué llevó a Carlos III a expulsar sumariamente a los jesuitas de sus dominios de Europa y de América? Bueno, es una cuestión complicada, pero en 1767 efectivamente todos los jesuitas, siendo americanos, siendo españoles, fueron expulsados tanto de América como de España para ir allá a un exilio en Italia. y lo más notable es que no fue una cooperación de gente sin disciplina, no fue decadente, fue ya en pleno auge de su desarrollo y México ha traído jóvenes de gran talento, como precisamente los exiliados, Clavijero, Marqués y otros. Entonces, una cooperación eclesiástica muy disciplinada, muy ilustrada, que fue manejando casi todos los colegios superiores en la Nueva España, también manteniendo misiones en la frontera, también misiones entre fieles, pero la cosa es que ellos han tenido un solo defecto, que fue muy orgullosos, orgullosos precisamente de su disciplina, orgullosos de su capacidad y entonces fue la única parte de la iglesia con poder de enfrentarse al poder del Estado, al poder de la corona y de la burocracia. Y por eso, cuando ya la corona ha querido ya hacer reformas, hacer limitar y desmunir el poder de la iglesia, en primer lugar, ha tenido que ya atacar y finalmente expulsar a los jesuitas. ¿Qué problemas trajo el decreto de la corona en 1749 exigiendo que las parroquias administradas por todos los mendicantes fueran entregadas al clero secular? Este sí fue parte del gran cambio en la iglesia mexicana del siglo XVIII. Ya hemos visto que los jesuitas tan poderosos, tan influyentes fue expulsado, pero también los órdenes mendicantes, o sea, los franciscanos, domínicos y augustinos, que todavía hasta esta fecha de 1749 fueron administrando como 40% al menos de las parroquias en los diócesis de México Central también fue expulsado de estas parroquias, que muchas veces fueron doctrinas del siglo XVI con nombres históricos como Xinzunzán o Acolman y otros ya muy, muy famosos. ¿San Ildefonso? Sí. Y entonces ya tiene que salir de este, ¿no?, para volver a los conventos en las ciudades y para ser reemplazados ya por el clero secular. Hablando de estas casas de Xinzunzán, de Acolman y San Ildefonso, ¿fueron culpables ellos prácticamente de la destrucción de estas construcciones? Bueno, la secularización, sí, porque muchas veces fue abandonado, ¿no? Incluso los documentos nos dijeron que algunas veces fue arrendado, ¿no?, para obrajes de textiles o fue tenementos para vivir de gente artesana y todo. Los programas de reforma borbónica que se trataban de aplicar a la Nueva España tomaban en cuenta la realidad social del pueblo que venían a gobernar. En final, finalmente creo que no, que fue un esfuerzo por la corona española en la última época de su imperio de aprovechar de los recursos del imperio americano para fortalecer la monarquía española en Europa, ¿no? Que ya España fue un imperio de segundo orden dentro del concierto europeo. Entonces fue una especie de esfuerzo desesperado que ya reconquistar a América para sacar la ganancia, o sea, por medio de las exportaciones de plata, del nuevo monopolio de tobacco, muchos impuestos fue, muchos impuestos fue levantado en esta época, ¿no?, para que ya el imperio pueden sacar un tributo fiscal. ¿Y cuál era la relación de la iglesia con la economía y la política del país? Bueno, la iglesia fue una cooperación tan grande que fue metida casi en toda la sociedad y en toda la economía, con excepción, obviamente, del comercio o la minería, pero, por ejemplo, ¿no?, cada agricultor, mediano o grande ha tenido que pagar un diezmo de su producto a la iglesia. También, obviamente, toda la vida esencial de, digamos, del bautismo, del matrimonio, del entierro, todo fue organizado, obviamente, por la iglesia, ¿no? Y entonces la iglesia fue penetrando la vida diaria, cada parroquia ha tenido confradías, confradías de los fieles que fue ayudando al clero a financiar y organizar las funciones de la liturgía católica. ¿Eran los criollos igualmente despreciados que los indígenas por los ilustres prelados que llegaban a la Nueva España? Para nada, yo creo, ¿no? El criollo fue... ¿No eran despreciados los dos de una manera similar? Bueno, fue una iraquía de... fue una sociedad de castas, o sea, esta es la parte esencial de México en aquel tiempo, ¿no? O sea, que cada individuo fue miembro de una casta. Esta fue su calidad, como esto, precisamente, usando los términos de la época, ¿no? Su calidad como español, como mestizo, como mulato, como indio. Pero, obviamente, fue una iraquía también de castas, en la cual los españoles sean americanos, sean europeos, fueron vistos como superiores, ¿no? Y los indios y las castas fueron inferiores en su calidad a los criollos. Este es el significado de una sociedad de castas. ¿Qué duró hasta el siglo XIX? Bueno, hasta la independencia, que ya estas distinciones fue abolido en la ley republicana. Obviamente, esta abolición fue algunas veces en teoría, pero, cada vez más ya en el siglo XIX, al menos, la comunidad mexicana fue compuesta de criollos y castas juntos, pero, de otro lado, todavía fue ocurriendo muchos problemas entre las comunidades indígenas y la comunidad, digamos, mexicana. O sea, estoy refiriendo a las famosas guerras de castas, que fue tan obvio en Yucatán y Guerrero, Chiapas, en algunos otros distritos. ¿Cómo reaccionó el pueblo mexicano cuando los jesuitas fueron expulsados de México? Bueno, los jesuitas fueron muy populares en México y hay que ver dentro de los 700 miembros de la Compañía de Jesús quienes fueron expulsados en 1767, casi 500 fueron nacidos acá, en América, acá en México. Entonces, esta expulsión fue una agresión terrible hecha por el gobierno en Madrid contra la gente de este país y pues, y como los jesuitas fueron muy populares acá, muy apreciados, entonces, acudieron sublavaciones en San Luis Potosí, en Guanajuato, en San Luis de la Paz y incluso Páscaro. ¿Por qué el clero criollo se adhirió a la causa de la insurgencia? No todo el clero entró en la insurgencia. Realmente fue contado el número, pero apreciado, o digamos, si en aquel tiempo fue más o menos 4.000 sacerdotes en la Nueva España, de los cuales, digamos, al máximo 400 entraron la insurgencia. Pero obviamente, los que entraron la insurgencia muchas veces fueron los líderes, o sea, sacerdotes ilustrados, curas ilustrados como Hidalgo y también curas del pueblo como Morelos. ¿Había un vínculo entre el gobierno y el clero? ¿El vínculo del gobierno? Bueno, hay que ver que, en cierto modo, la iglesia sí fue parte del gobierno del país. O sea, que el rey de España fue patrono de la iglesia. No fue una iglesia, digamos, que fue tan súbdito de Roma, pero fue una iglesia en que los obispos, los canónicos, todos fueron nombrados por el rey. O sea, que fueron realmente servientes del rey, ayudando a la, como ellos llamaron, el brazo civil para gobernar el país. O sea, que en el tiempo de los austrias, la imagen realmente que encontramos en los juristas de la época es que hay un sistema de dos brazos del gobierno, el brazo secular y el brazo eclesiástico, cada uno con sus ministros, cada uno con sus impuestos, cada uno con sus jueces y juzgados, y cada uno nombrado en sus altas esferas por el rey de España. ¿Se imagina una situación semejante en el siglo XX? Es imposible pensar, ¿no? Porque ya el Estado ya ha asumido el rol de la iglesia, o sea, que fue la iglesia, sus ministros que fue administrando los hospitales, los colegios, ayudando a los pobres. Todas esas funciones sociales fue parte de la misión de la iglesia. Ya, obviamente, desde la forma estas instituciones fue secularizados o algunas veces cerrados y ya es la función del Estado intervenir en todas estas funciones sociales como la salud, ayuda al pobre y la educación. ¿Qué papel juega la iglesia actualmente en México? La iglesia ejerce un rol muy importante, pero obviamente es, en cierto modo, un rol privado, es la esfera privada de la salvación individual. Obviamente México es una sociedad moderna, laica y secular en muchos aspectos y aunque el pueblo muchas veces es creyente, la iglesia realmente ha sido forzada por los ataques de los liberales, por la secularización de la sociedad, más bien en la zona de la salvación individual del pueblo. Aunque obviamente sí, todavía hace funciones sociales muy importantes. Es muy compleja su rol y en los últimos 20, 30 años obviamente ha asumido otra vez una función muy importante en la educación, abriendo universidades, colegios y todo. Entonces es muy complejo. Profesor, hay un tema del que me gustaría hablar, la penitencia. ¿Era muy exigente en los conventos con las monjas y en los monasterios? Es muy difícil saber la realidad de la situación porque hay que ver que la mayor parte de las monjas en aquel tiempo fue realmente mujeres de buena familia porque ha tenido que pagar un dote de 2.000 pesos, fue comprando su propia casa dentro de los conventos, realmente ha tenido una esclava o una serviente para ayudar, para cocinar. Entonces un convento colonial en la Ciudad de México fue una especie de ciudad de mujeres dentro de la ciudad. Pero de otra parte sí fue un corriente de religiosas y hombres también que fue muy dado al ceticismo extremo, especialmente durante la época barroca. Y en aquellos ejemplos sí fue un ceticismo de celicios y de tomar la disciplina todos los días, muchos ayunas y todo eso. Sí, fue muy exigente este régimen, pero hay que ver que hay toda una espiritualidad detrás de este esfuerzo. Especialmente se notaba en este dentro de los franciscanos y la gente que fue influido por los franciscanos. o sea que fue un esfuerzo por estos frayers de los colegios de propaganda fide no solamente de convertir al pueblo a la disciplina cristiana, a la devoción cristiana, pero presentar el predicador como ellos fueron diciendo el retrato vivo de Jesucristo crucificado. o sea que ellos mismos fueron presentándose como una especie de personas ya afligidos en sus carnes. profesor ¿el pueblo mexicano es realmente católico o cree en lo sagrado? Esta es una pregunta muy gruesa pero yo creo que sí que es católico es católico pero porque no hay como uno puede hacer la distinción entre lo sagrado y el catolicismo que una parte esencial del catolicismo precisamente es la creencia en lo sagrado. Profesor Braden siendo usted un mexicanista denos opinión sobre el México actual. Bueno esta es una pregunta difícil de responder tal vez voy a pensar decir que yo vino a este país en 1961 para la primera vez y después ha habido muchas veces y ha vivido meses enteros acá y entonces obviamente uno está presionado por el cambio enorme que ha tenido el país en estos últimos 30 años o sea en primer lugar es el desarrollo el incremento demográfico que más me impresiona este crecimiento tan rápido tan masivo que realmente ha transformado el país y otra vez que otro lado la urbanización y la modernización de la economía la creación de nuevas industrias la prosperidad que se nota en el centro al menos del capital entonces es un cambio enorme pero si uno trata de pensar de la situación actual de México obviamente ha sufrido una crisis terrible por la razón de la deuda del colapso de la moneda de 1700 1982 y lentamente la economía ha sido recuperando su fuerza el gobierno ha tenido que tomar medidas muy duras la población ha sufrido mucho pero me parece que es realmente un país en marcha que hay una gran fuerza fuerza cultural fuerza económica dentro del país que está un gran afán de modernizarse pero obviamente también es un país con problemas enormes hablando socialmente y económicamente el tratado de comercio libre es un reto no es una solución para el país que van a México van a tener necesitar muchos cambios todavía pero de todos modos es como he dicho es un país en marcha mucho de la vieja retórica política ha sido descartada y me tengo la impresión que hay mucho más voluntad de enfrentar las realidades del país que antes muchas gracias profesor desde la parroquia de San Jerónimo Silvia Lemos la piscina de San Jerónimo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.